A pesar de que la distancia sea corta, las entradas, el viaje y demás. Así que, bueno, agradecido por tanto aguante durante toda la temporada de Euroliga. Así que, bueno, se nos escapó de la mano el final gol. Así que, nada, ahora tenemos la mentalidad de la Liga que es lo que buscamos. Ese era el objetivo, imagínese. Sí, sí. Hay que cambiar el gym. Este partido no servía mucho para lo que venía el martes. Valencia es un gran equipo. Queremos terminar primero. Pero creo que, considero que es importante terminar primero el ACV para la localidad. Pero bueno, creo que tenemos que plantearnos objetivos a corto plazo para llegar al objetivo final de la misma manera. ¿Era importante hoy irte con una victoria para tener buenas sensaciones para el martes? Si bien, como te decía, el tercer y cuarto puesto por ahí es medio raro jugarlo. Buscábamos la victoria. Creo que nos iba a hacer mucho mejor equipo intentar ganar que jugarlo así nomás. Y jugarlo así nomás también implicaba golpearse, lesionarse. Así que creo que los dos equipos se jugaron a la perfección. Jugaron muy bien, intenso, con duras defensas, toda la cancha. Se hizo un lindo partido. Y bueno, creo que hicimos muy buena diferencia y jugamos con eso. ¿Fue necesario hablarlo de eso antes del partido o no? No, a ver, Pablo hace la charla que hace siempre. También nosotros, obviamente, después de un partido tan duro y tan golpeado, ¿no? Como fue la semifinal, sabíamos que no iba a ser fácil. Pero bueno, el equipo siempre sacó lo mejor en los momentos malos y esta no va a ser la solución. Facundo, se te nota cada vez más sentado en Europa. Me acuerdo cuando jugabas en Peñanol todavía que se hablaba de la NBA. ¿Vos te sacaste eso de la cabeza? ¿No lo pensás llegar a algún momento a la NBA? Totalmente tranquilo con ese tema. Por eso renové tres años con este club. La verdad que me siento cómodo, me siento protagonista, me siento con presión y responsabilidad. Me siento parte de este equipo desde el primer día, desde que llegué. Así que, nada, estoy muy feliz y agradecido por este club que me da la confianza. ¿Y la campaña de Peñanol la seguiste? ¿En la ligacional seguís al equipo? Por los cambios horarios, muy poco. Me cuesta un poco, más allá de las redes sociales. ¿Qué te supone el momento institucional y deportivo? ¿Cómo? ¿Qué te supone el momento de Peñanol institucional y deportivo? Bueno, es medio difícil hablar ahora a la distancia, decir algo que pasa adentro. Pero bueno, es muy difícil siempre pelear por los primeros jueces, más en la Liga Nacional. Así que era normal tener un bajón. Valoro mucho y respeto mucho el trabajo que hizo Leo Gutiérrez, que siempre estuvo con la cabeza arriba y sacó al equipo adelante. Y bueno, felicitar al equipo y al club por levantar la temporada. Facu, ¿sabes lo del récord de asistencia de una Liga? ¿Te has metido el récord en una Final Four? Me lo dijo recién, pero bueno, eso es el terciario, diría. Se las dejo a ustedes que saben hacer con esas estadísticas. Hubiera cambiado eso para jugar a la final. Pero bueno, cosas que pasan. A mirar para adelante, a seguir mejorando. El equipo siempre salió de estas derrotas duras, siempre salió para adelante con la cabeza bien alta. Así que nuestro objetivo ahora va a ser la Liga, ¿no? Por lo menos justo es como el sabor de boca.